Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y hoy os voy a traer a un payasín que a mí me encanta, me encanta Roy, bueno, no me encanta él como cantante sino el humor que tiene y eso me encanta, como cantante me da un poco igual sinceramente, ha tenido uy ahora, lo he apagado sin querer con el pie, que yo le conozco que yo sepa solo una canción y me gustó pero tampoco ha sido una del otro mundo, de vez en cuando se me ha venido a la cabeza, pero nada vamos a ver qué tal está él ha tenido muchos problemas, tuvo en su día muchos problemas para vocalizar, así que a ver si los ha solucionado, la canción tiene dos días, no sé si he dicho que la canta con Cincinnati, que también es un grupo que no conozco mucho se llama Aviones de Papel y tiene 321.000 casi visitas 3 minutos y medio más o menos y a ver qué tal el videoclip tiene pinta de ese de estos típicos que le pones un croma detrás y el tío delante y ponen detrás lo que sea pues eso tiene pinta pero bueno a ver qué tal vamos allá Aviones de Papel Más y más lejos cada vez pisa a fondo para desahogar sueño otra vez en la pared para el video, que el video creyendo en el club con las caras de rollo cremita fina dice Que lo cual yo no te voy a nicarín a recartar y a meter en un avión de papel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha llegado el temporal No somos aviones de papel Solo dime cuándo y a dónde ahora Tú marcas el estilo y la hora Te quiero dar toda una vida, toda De no perdernos una sola Como se nota que están separados, ¿eh? Que todas nuestras ganas se devoran Que todo soy contigo, no me importa Para toda la vida, toda Solo dime a dónde Verramos el norte Solo dime a dónde Verramos el norte Solo dime a dónde Verramos el norte A ver, ¿es que no ha terminado o sí? Sí, sí ha terminado. A ver, yo pensaba que cuando he visto que eso era un croma, porque es que nada más que la miniatura ya se ve, me estoy quedando sin batería. Yo pensaba que iba a ser cutrísimo, pero por algún motivo me ha encantado, me ha parecido súper divertido. Este hombre es un payaso, yo lo siento, me encanta que sea tan payaso. Y le he entendido todo lo que ha dicho, lo cual significa que ha mejorado la vocalización. La canción también me gusta, es muy Dime Dónde que yo tiro para allá. Y eso mola, así que es muy guay, muy guay. Estoy muy orgullosa porque hacía mucho que no escuchaba de él también. Creo que ha estado haciendo colaboraciones que yo no escucho, sinceramente, pero esto me ha gustado. Y no sé, me gusta porque es que lo escucho en la radio. O sea, la estoy viendo y la escucho en la radio, me veo en el coche. Mira que yo no tengo coche, pero yo me veo en el coche de camino al campo. No sé, me encanta, me encanta. Es muy guay y es muy, como muy happy. Muy happy, no sé, me ha encantado. Espero que a vosotros también dejármelo aquí abajo en comentarios. Me ha gustado muchísimo y pensaba que me iba a parecer súper cutre, pero no sé por qué. Nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Un besito enorme y chao.